El análisis y la conversación, Iván, a Lalo Creus, que es concejal de Juntos La Matanza, fundador de la ONG Identidad Vecinal, y que, bueno, viene desde hace mucho tiempo alertando sobre estos temas. Lalo, José Calero e Iván Damianovic te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchachos. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias por atendernos. Recién comentábamos que hay una concentración importante de gente en Ramos Mejía, pidiendo la renuncia de Berni, y en Virrey del Pino, también autoconvocados, en el lugar donde murió el colectivero Daniel Barrientos. Lalo, ¿cómo analizarías o describirías la situación de inseguridad en La Matanza? La inseguridad es una de las caras del abandono municipal, del abandono de la gestión provincial y de la desesperación de la gente, pero es una de las caras. Hay muchas caras que podrías encontrar acá y que cada tanto, lamentablemente, trascienden. Y es el vaso que se llenó. Se rebalsó el vaso ayer de una forma violenta, pero hay un vaso lleno. Me parece que Berni claramente no había notado. El intendente Pinoza ya acusó recibo en la última elección porque recibió una paliza que desde el punto de vista pacífico y electoral fue más dura que la que recibió, lamentablemente, el ministro ayer. Y la gente está harta. Está harta, está buscando alternativas. Mucha gente prefiere quedarse en la casa, no votar a nadie, o votar en blanco, o repartir el voto. Pero claramente se cansó de este espacio político que ya no es el frente de todos, es como el frente contra todos, y que acusa fracasos por donde lo mires. El ministro de la Omin debería haber renunciado y está haciendo todo lo contrario. Está tratando de tapar el sol con la mano, provocando un efecto que, no sé si es consciente o no, pero que es un boomerang absolutamente en contra de ellos. Claro, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Ahora, cuando uno advierte esta situación, también entiende que es un cúmulo de circunstancias que han ido, bueno, ensanchando, digamos, agrandando un problema estructural, ¿no? En definitiva, lo que está pasando en La Matanza no es de ayer ni de antes de ayer. Y la pregunta, en todo caso, es, más allá de la renuncia o no de un ministro, hemos visto pasar en la provincia de Buenos Aires muchos ministros de seguridad y la mayoría de ellos con fracasos, en definitiva, a la luz de los resultados. ¿Cómo creen que ustedes, no?, que debería ser, bueno, la administración de la seguridad, o puntualmente en La Matanza, ¿cuál es la necesidad? ¿Por dónde habría que empezar? Para empezar a entender cómo abordar esta problemática tan compleja. Sí, por supuesto. Yo no creo que cuando hay decisión política, no hace ese cargo del problema, cambiar el ministro lo resuelva, pero quiero dejar claro que sería lo mínimo en respeto al dolor que han causado. Y con respecto a lo que hay que hacer, bueno, en La Matanza hay que hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo. El Intendente Espinoza tiene fondos multimillonarios para la seguridad que recibe de la Nación y de la provincia, y además cobra una tasa municipal de seguridad. ¿Y a dónde le da este dinero? Bueno, a veces lo hemos podido, en un municipio donde la transparencia no existe, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, averiguado, aunque sea una parte de ese dinero, sabemos que está en plazos fijos, en una cuenta del Banco Provincia, a nombre del municipio, y en bonos en dólares, bueno, haciendo una bicicleta financiera. De arranque hay que hacer lo contrario, por supuesto que si te está costando vidas, la inseguridad es una emergencia de todos los días que no le pregunta a quién votó a la víctima, me explico, está afectando a todos por igual, bueno, hasta el último de los pesos disponibles, incluso otras partidas, si es necesarias, deberían ser reasignadas para dedicarle la solución a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? A mí me preocupa mucho, Lalo, esto que estás planteando, porque cuando uno escucha que hay fondos destinados a morigerar o atacar el problema de la inseguridad, que están en plazos fijos, o en la bicicleta financiera, que por otra parte es consecuencia de la política económica de este gobierno, no, entonces estamos en manos de dirigentes inescrupulosos que por lo menos no entienden de qué va el problema. Absolutamente, inescrupulosos, inmorales, y mirá, yo ayer estuve acompañando a la familia de Daniel en el velorio y a los compañeros de trabajo de Daniel, y en esa misma sala estuve junto a los padres de los otros dos choferes asesinados, acompañándolos en el velorio. No vi a nadie de la gestión municipal solidarizarse con esa situación, y por lo que les pregunté a todos, ni siquiera un llamado telefónico. La vez pasada cuando estuve con la familia de Roberto Sábal, el choquero de Raúl Mejía, también pude constatar, o sea, el mínimo sentimiento por el dolor y las víctimas de la inseguridad, no hay empatía, me explico, es una cosa sorprendente. Lalo, bueno, contábamos que en este momento hay dos manifestaciones importantes, pero quisiera que nos describieras, bueno, un poco como es el día a día en la matanza, sobre todo en la zona, en la matanza profundo, para llamarlo de alguna manera, tal vez en las zonas donde cuesta encontrar un móvil policial, donde cuesta también pedir una ambulancia, hay mucha gente que llama y cuenta, entre otras cosas, que ya casi no sale de noche, que cuando va a comprar, no va con celular encima, porque la expectativa es que terminen asaltándolo, ese día a día también provoca que la calidad de vida de mucha gente se vaya deteriorando, ¿no? Absolutamente, y la inseguridad es uno de los temas, igual que el de la salud, uno de los temas dramáticos en todo el distrito, en cualquier parte de la matanza va a costar que acuda una presencia policial, va a ser casi imposible que vea presencia de la Guardia Urbana Municipal, y va a ser imposible que recibas atención en una emergencia por parte de una ambulancia, acá no existe el SAME y tampoco un sistema de ambulancia municipal, de hecho Bernie ayer casi lo sufre en carne propia, porque del lado de Matanza nunca hubiera llegado una ambulancia a buscarlo, y se terminó yendo en un auto particular, eso es lo que te pasa en la Matanza. La gente vive asqueada, cansada, harta, ocho cada diez vecinos de la Matanza rechazan la imagen y la gestión del Intendente Espinosa, y siete cada diez de los vecinos que votan en la Matanza ya no lo están votando, lo dejaron de votar en el año 2021. Eso es un volcán social, eso es una situación que va a producir muchas microexplosiones, muchas de estas como las que vimos ayer, donde gente trabajadora, gente de clase media, clase media baja, que no son los movimientos sociales de la extrema pobreza, van a estar reaccionando de muchas maneras, como hace 15 días en la comisaría de Ciudad Madero, o como ayer o en estos días en la General Paz. La gente se cansó, no los vota más, no es verdad que acá tienen la vaca atada y que esto nunca va a cambiar, pero tampoco está la gente con suficiente esperanza y expectativa porque son 40 años de maltrato, y cuando rompes con una relación tan mala cuesta mucho volver a hacerse expectativas. Es un desafío para los opositores. Me incluyo. Lalo, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, muchachos. No sé si fui claro. Hay una oportunidad que este año haya un cambio político real en La Matanza también. Gracias. Gracias a vos. Y ahí estaba el consejero Lalo Creus, de Juntos La Matanza, fundador de la ONG Identidad Vecinal. Bueno, Iván... Gracias.